Buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos otra vez a tu programa La Hora Mística. Para mí es un gusto saludarte en esta nueva emisión. Hoy vamos a hablar sobre la interpretación de sueños. ¿Qué es soñar con duendes? Estas criaturas de la Madre Tierra tienen muchas virtudes, pero vamos a dar una explicación de qué es soñar con estas criaturas tan especiales, de la cual muchas veces simboliza que tienes que entender que tus proyectos tienes que hacerlos por lo pronto a una pausa, por el hecho de que tienes que cambiar la rutina, tienes que cambiar las cosas, porque las cosas no te van a salir como tú decides. También debes entender que hay mucha perturbación en el ambiente. El soñar con duendes, eso significa que ahorita las cosas no están embonando como tú deseas. Debes esperar un tiempo, analizar las cosas y posteriormente hacerlas de acuerdo en cuestión espiritual. Pero también volviendo a un signo contrario. Representa también estas enigmáticas criaturas. El tener dinero, tener fertilidad, tener amor, tener abundancia. El soñar con un duende o con un grupo de duendes simboliza que algo bueno va a venir a tu vida o una persona o alguien que tú estás esperando ya de tiempo va a regresar o simplemente se te va a abrir el amor próximamente. Te agradezco, espero que estés bien. Bien, primeramente saludos a tu familia que estás viendo estos videos. Nos vemos la próxima semana. No me despido de ti, tu servidor y amigo Efraín, armonizador espiritual y tarotista. Interpretación de sueños. Síguenos en las redes sociales de Facebook, Efraín Arispe, armonizador o si no, Herbario San Pedro. Hasta la próxima. Gracias. Bendiciones.